Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahorita ya tengo un control de cuánto entra y cuánto sale. Con este proyecto, el Programafim buscó que los productos crediticios fueran sostenibles para las instituciones de microfinanciamiento y especialmente que se adaptaran a las necesidades de segmentos específicos de la población microempresaria para ayudarles a hacer crecer sus negocios. Gracias. Gracias. Anteriormente, mi préstamo era agrupar. Este ya es individual, bajo mi tasa de interés. También me agradó mucho y para mí es una bendición de que adentro de la financiera nos están asesorando para nuestro negocio. Conforme va pasando el tiempo, nos van bajando la cantidad que tenemos que ir pagando. La experiencia en la implementación de este producto innovador fue bastante buena porque nos ayuda a diseñar productos a futuro, sobre todo porque trae grandes elementos que tienden a mejorar las condiciones del crédito, hacerlo más flexible, hacerlo más bondadoso para los clientes. El PRONAFIM innova con política pública con la finalidad de proveer más y mejores servicios de microfinanzas a favor de la población microempresaria. Si tu proyecto es redituable, lo has visto bien, hay financieras que te pueden hacer un préstamo. Yo conozco a una. Que sigan apoyando a microempresarios. Muchas gracias. Bueno, y para hablar de manera más específica. Para hablar de este y otros productos innovadores, cedo la palabra a nuestros panelistas. Primero a Ryan Newton, por favor. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes, soy Ryan Newton de Women's World Banking. Casi un billón de mujeres en el mundo no tienen acceso a servicios financieros, y eso representa más del 40% de las mujeres en todo el mundo, y esta brecha de género persiste entre hombres y mujeres en el acceso a servicios bancarios y financieros. Y además, solo 10% de las empresarias tienen acceso a capital para crecer sus negocios. Pero es importante subrayar que no es solo un tema de acceso, de tener una cuenta o tener un préstamo, también es un tema de uso, y eso se habló mucho esta mañana en la plenaria. El solo hecho de tener una cuenta bancaria no significa inclusión financiera. Como lo hemos visto en México y en muchas partes del mundo, el hecho de tener la cuenta no significa que lo estás usando. Y las brechas que vemos no solo en el acceso y el uso, sobre todo de las mujeres, es donde nos enfocamos en Women's World Banking, es debido a las regulaciones, que son pocas favorables para las mujeres, también mal diseño de productos, poca innovación, falta de confianza o capacidad en cómo usar los productos o una confianza en las instituciones que los ofrecen, además de normas culturales o sociales que previenen o hacen más difícil a que las mujeres o también poblaciones de bajos ingresos usen los productos financieros. Durante los últimos 40 años, Women's World Banking ha estado potenciando las economías, y lo hacemos invirtiendo en las mujeres. Invertiendo en las mujeres puede traer un aumento de 26% al PIB global. Y además, valorando este mercado de mujeres, también puede traer más ingresos y un caso social y de negocio muy importante para las instituciones financieras. Nosotros tenemos una presencia global, trabajamos con 53 instituciones que pueden ser microfinancieras, bancos comerciales, telecomunicaciones, fintech, aseguradoras. Y representan, son 53 instituciones en 32 países. Entonces, tenemos una huella global y también estamos trabajando aquí en México. Y impulsamos el impacto de tres formas. El primero es construyendo diversidad de género en las instituciones. Entonces, en el liderazgo y también el consejo. También invirtiendo en instituciones y eso a través de inversiones en instituciones que se enfocan en las mujeres. Y también en el diseño de soluciones sostenibles. Esa es la parte de en medio y me voy a enfocar más en eso, en el tema de innovación en productos para este panel. Entonces, nosotros hacemos algo que se llama Women Centered Design, que es el diseño enfocado en las mujeres. ¿Y qué significa? Son tres componentes. Realmente para innovar nos enfocamos en el diseño, pero también en los hallazgos sobre las mujeres. El conocimiento que tenemos haciendo investigación en campo. Eso sobre sus necesidades, sobre su comportamiento, sobre las normas o dinámicas entre familias. Y también en la ciencia de comportamiento, porque es muy importante saber no solo qué están haciendo actualmente, pero qué son las barreras, los sesgos, las actitudes o las mentalidades que afectan nuestro comportamiento. Y esto es para todos nosotros, ¿no? Sabemos que debemos hacer algo, pero no lo hacemos. ¿Cuáles son las barreras y cómo podemos superar esas barreras? Y para abordar estos desafíos que se enfrentan sobre todo las mujeres, miramos y para obtener una inclusión financiera completa, es importante diseñar para desde la adquisición, entonces eso es más el acceso, la adopción de un producto, pero hasta la retención. Entonces, ¿cómo podemos diseñar e innovar para realmente, para que los clientes realmente adopten el producto, lo usen y siguen con el producto y lo empiezan a referir, no? Eso es realmente el camino que queremos cuando empezamos a diseñar e innovar. Y nosotros en Momentable Banking hablamos mucho también esta mañana del camino de microfinanzas a inclusión financiera, que es hablar no solo de un producto o una necesidad, pero realmente el portafolio de necesidades que tiene una mujer y su familia durante toda su vida. Entonces, para ahorrar, para manejar emergencias, acceso a capital para crecer su negocio, para asegurar su familia cuando hay una urgencia o un tema de salud. Entonces, ¿cuál es todo ese portafolio de productos y servicios que uno necesita para realmente avanzar en su vida y tener una salud financiera? Entonces, voy a hablar de algunos ejemplos de trabajo que hemos hecho en Women's World Banking, donde hemos innovado en el diseño de productos y servicios. Vamos a empezar por Pakistán. En Pakistán trabajamos con Jazz Cash, que es la billetera móvil número uno en Pakistán. Y esta billetera solo viene, bueno, está vinculada con Jazz, que es como Telcel aquí en México, ¿no? Y Jazz tiene más de 10 millones de mujeres que son suscritas a este servicio. Pero el problema es que Jazz Cash, que es la billetera móvil, solo tiene 12% de mujeres. Y cuando hicimos análisis, vimos que los hombres y las mujeres, las que tenían la billetera, realmente lo usaban de la misma manera. Las mujeres lo usaban con mucha frecuencia, estaban haciendo transacciones parecidas. Entonces, en este caso, no era un tema de uso, porque ya cuando ya lo tenían, si lo usaban bastante, era más un tema de adquisición. Y cómo podemos adquirir las mujeres para cuando ya adopten el servicio, lo usen más. Entonces, este caso, como dije, solo era 12% de mujeres. Lo que hicimos, además del análisis de datos para entender cómo lo usaban, hicimos un programa referido de SMS basado en comportamiento. Porque vimos que las mujeres eran más probables de adoptar el servicio si otra mujer les lo había referido. Los hombres eran más probables de si un corresponsal bancario se los había recomendado o un amigo, digo, una tienda o por temas de mercadeo lo usaban. Pero como sabemos, en este contexto social, era muy importante el contacto entre mujeres para usar el servicio. Y también construimos una red de corresponsales mujeres porque no es tan permitido ir a una tienda con un hombre si no vas acompañada. Entonces, era muy importante esa experiencia. Y vimos que en solo un año, Jazz Cash aumentó de ese porcentaje de 12% que les enseñé antes a un casi 18% mujeres. Y eso es bastante grande si estamos viendo todo el universo de usuarios. Y en un piloto hicimos pruebas de AB, pruebas de SMS. Vimos que pudimos aumentar las referencias entre las mujeres por 60% usando lenguaje que pudimos probar adecuado para mujeres y eso causó también adopción. Y en Perú, Paraguay y Colombia hicimos un programa de crédito rural. Y eso fue interesante porque vimos ahí que las mujeres rurales enfrentan un acceso limitado a productos y servicios financieros. Sobre todo en crédito porque muchas veces estaban dando crédito pero para montos más grandes, para ingresos más grandes que solía ser en la cosecha que manejaba el hombre. Y también cuando preguntamos a mujeres si se dedicaban a algo productivo, decían, no, yo soy ama de casa. Empezamos a hacer flujos de casa y dicen, bueno, también hago, saco la leche, hago queso. Ahora empezaba una lista de muchísimas actividades productivas. Entonces, también venía un poco de una identidad económica dentro del hogar que no se estaba reconociendo ni por ella ni por la familia. Entonces, ¿cómo podríamos diseñar productos para promover acceso al capital para que ella también podía no solo identificarse como actor productivo dentro de la familia, pero poder crecer esas actividades? Entonces, en Perú, Paraguay, Colombia, diseñamos una campaña de mercadeo en Guaraní, que era en Paraguay, que dice que yo valgo, no para, es lo que significa para promover el acceso al capital. Y también creamos nuevos productos de préstamo. Y aumentamos los porcentajes de mujeres, aquí un ejemplo en Paraguay, a 35% y en Colombia, a 47%, conociendo más bien el contexto y las necesidades de las mujeres. Y, por último, en Nigeria, estamos haciendo una, esto es una, una portafolio de productos que se llaman BETA, que quiere decir mejor en Pigeon, Pigeon English, en Nigeria. Y estamos, en Nigeria vimos que las mujeres que comercian en el mercado no tienen tiempo para salir, para dejar sus puestos. Aunque tienen el banco enfrente, no tienen tiempo para ir a transar. Y también piensan que, aunque tuvieran tiempo, el banco no les conviene y no es relevante. Entonces, diseñamos una proposición, una propuesta simple, donde los corresponsales bancarios vienen a sus puestos, le captan sus ahorros, también les ofrecen a través de una diapositiva móvil todos los servicios financieros. Y eso realmente llegan más a sus necesidades y vimos que, después de dos años, era más probable que empezaran a expandir sus negocios y también usaban sus ahorros para, para el negocio, cuando antes solo era 6%. Entonces, realmente estaban usando más servicios formales para expandir. Y solo para acabar, los próximos pasos para nosotros, y sobre todo pensando en el tema de género, ahora, como han mencionado, con servicios digitales financieros, hay muchas ventajas y con fintech, ¿no? De privacidad, de acceso, de bajo costo, mucho que atrae mucho a las necesidades de las mujeres. Pero eso en sí, solamente la tecnología no va a solucionar los problemas. Entonces, tenemos que todavía usar todo lo que hemos aprendido en la innovación de productos, llevar eso también a las nuevas tecnologías, casos de uso, para qué lo van a usar. Asegurar que son relevantes y apropiados para las mujeres y también asegurar que tienen la capacidad financiera y digital para realmente manejar estas nuevas tecnologías. Entonces, eso estamos trabajando ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Ryan. Ahora le damos la palabra a Lucía Pérez Torres. Buenas tardes a todos. Vamos a hacerlo. A mí me corresponde presentarles el Crédito Emprendedor, que para BF México es una herramienta a la altura de nuestros clientes. Ese es nuestro eslogan. ¿Qué es nuestro Crédito Emprendedor? Bueno, vamos a hacer un poco de historia en la evolución del sector. Creo que es algo que hemos estado conversando toda la mañana, la expansión de las microfinanzas. Entonces, cada vez en el mercado hay una microfinanciera más, pero sin embargo estamos… Las grandes son las que imponen las reglas, entonces la mayoría de nosotros pues damos créditos grupales. Estábamos platicando en la mañana que intentamos dar créditos individuales y tuvimos que regresar al crédito grupal. También algo muy importante que quiero retomar es que hoy día el cliente ya es más consciente, ya te cuestiona, ya no es como hace 10 años que ibas con el cliente y le podías vender muy bien el producto, e inclusive podías decir si tú lo elegías, antes tú lo elegías, ahora el cliente te elige a ti, ahora el cliente te cuestiona por 50 centavos en el precio y muchas otras cosas más. Entonces, por eso es que ahora el cliente es tan importante. Antes era pues otorgar el crédito, pero ahora hay que agregar valor. Y bueno, pues entonces a nosotros como el sector de microfinanzas nos corresponde diseñar estrategias para ganar clientes y para fidelizarlos, porque también seguramente muchos de nosotros nos enfrentamos a… captamos muchos clientes al mes, pero seguramente también perdemos muchos clientes al mes. Entonces, uno de los factores importantes para nosotros es captar clientes, pero la parte fundamental es retenerlos, porque si los estás reteniendo es porque realmente el cliente siente un valor al estar contigo y a elegirte. Entonces, nosotros como BF México miramos dos elementos importantes dentro de nuestra estrategia. La primera, la parte financiera, que es la mayor parte de nosotros siempre miramos, que es el producto, el precio, los montos, los medios de pago, que son como los aspectos financieros que siempre estamos nosotros enfocándonos. Sin embargo, pues tenemos un cliente que es un cliente pensante, que es un cliente que se ha ido desarrollando y entonces a este cliente pues tenemos que darle una mejor atención. Cuando llegan nuestros fondeadores y nos preguntan, bueno, ¿cuál es el valor agregado que tú das como microfinanciera? Y nosotros decimos, bueno, pues es la atención que le damos, porque hoy el cliente lo que quiere es verte cerca de él. Tener comunicación con el cliente, pues son las visitas. ¿A cuántos de nosotros no nos ha cambiado un cliente porque no lo visitamos? Retroalimentación, los focus group, escucharlo es importante, ellos quieren que los escuchemos. Y bueno, pues un elemento importante que al crédito emprendedor lo hace especial, es la parte de capacitación, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, para nosotros, yo creo que para todo el sector es importante ver estos dos elementos como una parte fundamental, como ya lo han expresado nuestros panelistas durante toda la mañana. Entonces, para nosotros, conjuntar el elemento financiero con el cliente es sumamente importante. Y bueno, pues, ¿quién es el cliente del crédito emprendedor? Bueno, pues es un cliente que tiene sus metas claras, es un cliente que genera empleos, que es lo que queremos, ¿no? Generar impacto con más comunidades, sobre todo en las comunidades rurales donde la mayor parte de nuestro trabajo está. Pues lo que queremos es que generen empleos para que los jóvenes o las personas, los hombres de las comunidades, pues no salgan fuera, no se vayan a otro país a buscar empleo. Son clientes que necesitan más capital, son clientes que tienen un espíritu emprendedor, son todos aquellos, seguramente hemos visitado clientes y hemos visto a aquellas mujeres que venden fuller, que van y venden tamales, que hacen muchas actividades. Pues de esos clientes son los que nosotros elegimos como clientes emprendedores, que tienen un negocio estable, que quieren tener más negocios, que quieren hacer crecer sus negocios, que son muy trabajadores, que son ejemplo en la comunidad, son aquellos que dicen, no, pues la señora es muy viable, es muy comprometida, y bueno, pues los que tienen experiencia. Pero, ¿qué necesita nuestro cliente de crédito emprendedor para BF México? Una mayor inversión. En este caso, lo que nosotros estamos buscando es que el cliente consolide la deuda con nosotros, no queremos que tenga tantos créditos en diferentes microfinancieras, sino que seamos los únicos, que nos elija como únicos. Eso es lo que estamos buscando con el cliente emprendedor y eso es lo que necesita, no tener tanta diversidad y tener cinco deudas, sino consolidarlas. Los plazos más largos, eso es un elemento importante, no lo habitual, cuatro o cinco meses, sino doce, dieciocho meses. Tenemos una tasa preferencial, es una mayor confianza, porque enseguida les voy a explicar por qué el tema de confianza es importante, y el factor que ya mencionaba de capacitación. Bueno, entonces, como les mencionaba, para BF México, el crédito emprendedor sale del análisis del cliente y el lado financiero. Perdón, tengo un poco de problema. Entonces, para nosotros, este es el crédito emprendedor, donde tú, ya está la semilla, ya está creciendo, pero tú fortaleces este árbol, por eso es que para nosotros el árbol es una buena forma de mencionar que nuestro crédito emprendedor es árbol robusto en una comunidad que genera empleos y que es el ejemplo. Y bueno, pues, quisiéramos saber cómo es que trabaja BF México el crédito emprendedor. Así es como funciona el crédito emprendedor. Ya, seguramente muchos hemos experimentado, pues, el crédito individual, es un mejor cliente del grupal, lo mandamos a individual para darle como un premio, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? El cliente de crédito emprendedor lo elegimos del grupo, que en este caso, pues, ya lo ven en forma naranja. Sin embargo, el éxito que tenemos en el crédito emprendedor es que el cliente del crédito emprendedor no sale del grupo, se queda en el grupo y el grupo lo recomienda. Entonces, cuando nosotros elegimos un cliente que tiene estas características que ya mencionamos, nosotros hablamos con el grupo y el grupo tiene que afirmar y decir, sí, él puede ser un crédito emprendedor. Entonces, el cliente tiene este crédito adicional como emprendedor, pero nunca sale del grupo, porque para nosotros es muy importante que siga la cuestión de solidaridad, que es lo que necesitamos fomentar hoy día en las microfinanzas, ¿no? Por eso es que regresamos tanto a la parte grupal. Pero el elemento importante acá es que damos el crédito emprendedor como premiando al más exitoso de los emprendedores del grupo. Y puede haber uno o dos emprendedores. El componente más importante del crédito emprendedor, como ya lo mencionaba, es el tema de capacitación. Los cursos que le damos es Sueña, Planea y Logra. Y tiene que ver con la metodología de Canvas, que seguramente muchos de ustedes conocen. En nuestra metodología, bueno, nosotros, se los voy a mostrar una parte más visual. Nosotros capacitamos a nuestro cliente en su negocio. Vamos y analizamos con él, pues, su producto, a qué cliente se enfoca, qué otros productos puede generar o puede innovar. Entonces, lo que importa, y precisamente yo pienso que este es el éxito de nuestro crédito emprendedor, es que el facilitador va a su casa, se sienta con él, analiza con él en su casa, en su ambiente. Y le hace recomendaciones, cómo mejorar su producto, el precio es el justo o no. Hay que buscar más mercado, hace reflexionar al cliente. No solo hace la revisión numérica, porque sí es importante que el negocio sea rentable, sino que también le agrega el valor al cliente diciendo que tu producto es importante y que hay que analizar también a su mercado objetivo. Y tiene que buscar nuevos proveedores para dar mejores precios. Entonces, estos son nuestros ejemplos, donde nuestros facilitadores van y se sientan en cada casa de cada crédito emprendedor. Ese es un factor sumamente importante. Y bueno, nuestros números, tenemos un año con este producto, bueno, por así llamarlo, y tenemos a la fecha 247 clientes emprendedores. Son clientes únicos, cada uno tiene su peculiaridad y su lado especial, con 7.9 millones de cartera. Y pues para nosotros el éxito precisamente es que como este cliente adquiere tanta confianza con nosotros, pues no deja de pagarnos. Y nuestro par es, pues, del punto 0.9. Entonces, realmente para nosotros es un éxito este método por la ecuación grupal. Y bueno, pues nada más mostrarles a grandes rasgos nuestros clientes. Y nosotros estamos muy contentos de poder aportar al mercado de las microfinanzas con estos clientes tan maravillosos. Muchas gracias, Lucía. Finalmente le damos la palabra a Juan Antonio Hernández. Les recuerdo que durante esta participación pasarán a su lugar a recoger las tarjetas en caso de que alguien tenga alguna pregunta para los panelistas. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradecemos al Pronafim por esta invitación. La verdad es que es un lugar, es un escenario importante para lo que nuestro país requiere y tiene que ver con la inclusión financiera. Y pues dentro de la inclusión financiera varios aspectos, como Ryan bien hablaba, lo que tiene que ver con mujeres, por ejemplo. ¿Ok? Por otro lado, también agradecer a mis compañeros de Credit Crece que me dan la oportunidad de presentar estos resultados en relación al proyecto innovador. Son resultados parciales, es muy poco el tiempo que se tiene todavía en su prueba, sin embargo, con resultados muy importantes que vale la pena considerar y vale la pena también investigar en mucho mayor detalle. y bueno, agradecer a mi panel, realmente personas muy buenas en lo que están haciendo y muy apasionadas también. Bueno, vamos a comenzar, déjenme apuntarle bien. Ahí está, es el anterior, perdón. Ya. Primeramente, decirles algunos antecedentes de dónde nace este proyecto innovador. Es claro que es un enfoque de política pública que el Pronafim está pretendiendo en esta gran demanda que siempre ha tenido, pues de cómo incursionar en aquellos segmentos, en aquellos sectores que es importante entrar. adaptando precisamente o llevando a su red de microfinancieras, adaptarse a las necesidades de esta población microempresaria, poderla conocer mejor y tener productos mucho más diferenciados. Y también es cierto, parte importante es promover que las instituciones microfinancieras pues tengan mejores condiciones de mercado. Hace rato bien nos lo platicó, déjenme ver mis tarjetas, quién fue el que nos habló acerca de ello. Fue precisamente Fernando, pues él decía que tenemos un reto, tenemos que crecer en competitividad y parte del objetivo de Pronafim es cómo hacer más competitivas a sus microfinancieras, que tengan como trabajo consolidar a las unidades económicas ya existentes, pero también es cierto cómo abrirse a nuevos segmentos con productos innovadores, replicables y competitivos. Y es aquí donde está el gran reto. ¿Qué se busca de manera muy general? Bueno, fortalecer las capacidades financieras y de los microempresarios. Hace rato alguien también lo decía, no solamente es el acceso, sino es también las capacidades que a partir del acceso esto les genere. Hay un proverbio bíblico muy interesante que dice que en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Y juicio tiene que ver con la capacidad de hacer las cosas de manera diferente, es un proceso educativo. Y también otra traducción es, en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de justicia. El crédito es un acceso precisamente que da justicia, pero necesitamos fortalecer las capacidades. Que estos microcréditos tengan costos menores al promedio del mercado, eso es muy cierto. Y hace rato también lo decía, otra vez Roberto, Fernando, perdón, decía, bueno, estos costos tienen que ser cada vez más parecidos a lo que la banca en ese sentido está teniendo. Y entonces algo tenemos que hacer, que incentiven el ahorro y esto producto de la capacitación, eso es un reto, y que incrementen la oferta de servicios de microfinancias en zonas que no cuentan con ella. Hace tres días hubo un foro sobre todo lo que es el sector ahorro y préstamo, y ellos dan datos que solamente dos, una parte de las tres partes de los 2.500 municipios tienen servicios financieros. Y solamente el 7% de las 5.5 unidades económicas rurales reciben crédito. Imagínense el reto que tenemos. También es cierto y es de manera transversal promover la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres que se está haciendo en términos del acceso. Pero si vemos brechas de género, tendríamos que también crecer en que las mujeres sean dueñas de los activos productivos. Segundo, que les esté generando un mejor ingreso. Pero tercero, que también la distribución de su tiempo sea de mejor calidad. Si no, mucho del esfuerzo realizado en términos de que tienen acceso, pues se queda en el camino. También es cierto y decirlo que en esta parte, Piloto se invitó a Credicrece a poder participar, y fue en ese sentido un honor poderlo hacer. ¿Cuáles son las características, ya se han dicho, pero las repito rápidamente, de este producto innovador? Bueno, un periodo de gracia consistiendo en el aplazamiento del pago de la primera amortización, de acuerdo al esquema de pagos del microempresario o microempresaria. Ese es el primer aspecto que fue muy importante. Segundo, montos de crédito adaptados a las necesidades de los microempresarios, para lo cual se ajustó el monto del microcrédito en función del análisis de riesgo de la IMF y la proyección de flujos del negocio de los microempresarios. Tres pagos adaptados, consistiendo en un esquema de pagos en función de los flujos de los negocios, de los y las microempresarias, con base en las fluctuaciones de sus ciclos económicos, de sus actividades. Aquí se utilizó la encuesta mensual de empresas comerciales, y también es cierto los flujos y la información que se tiene de cada uno de los clientes. Y aquí al rato voy a hablar, porque hay un área de oportunidad muy fuerte. Y finalmente, la asesoría y acompañamiento durante la vida del crédito, impartiendo sesiones de asesoramiento y periódico a los beneficiarios sobre varios aspectos, ahorro, inversión, registro de entradas y salidas, flujos de efectivo, costos, incluso hasta punto de equilibrio en algunos casos. Y esto precisamente acorde a las sesiones que se dieron del proceso de microcrédito. Algunos datos de manera muy general. Decir que, bueno, se probó en la parte de créditos grupales, en la parte de créditos individuales. En los créditos grupales se otorgaron 80 créditos, fue una línea de tres millones ochocientos mil pesos. Por eso les decía que es un periodo todavía corto. En el caso grupal hubo 80 créditos, se desembolsaron cerca de un millón de pesos, se logró incrementar el monto promedio de crédito un 25 por ciento de los 12 mil que normalmente se les otorgaba, se otorgaron créditos de hasta 15 mil. Toda la cartera está vigente. También, es cierto, se logró establecer una tasa menor a la que anteriormente se estaba dando de 5.7 a 4.9 y esto en un análisis interno dentro de los flujos y negocios de cada cliente. En la parte individual se otorgaron 72 créditos, dos millones 710 mil pesos, es aquí donde estuvo la mayor colocación. Y también es cierto, fue donde se logró el mayor monto promedio, que se aumentó hasta un 69 por ciento de los 26 mil tope que se tenían hasta los 44 mil. Todo está en ese sentido vigente. Y la tasa de interés del 5.14 se logró llevar al 4.1 por ciento. Paso a las conclusiones. Y aquí vienen algunos aspectos importantes. Digo dos que no están ahí. La primera, el proyecto piloto de productos de microcrédito innovadores fue un reto. ya que implicó romper paradigmas en la comunidad microempresaria de la región. Y esto hace rato alguien lo decía. Hay toda una cultura ya establecida, pues por muchos de los pioneros y de nosotros también. Y no es fácil romper la misma gente ya. Está muy educada a estos patrones microfinancieros que se han establecido. Y también es cierto, nosotros como instituciones, nuestro mismo personal. Hace rato alguien también lo habló. No quiero ir mencionándolos, pero han sido puntos muy importantes en relación a la visión, por ejemplo. Decía que hace falta que los líderes de las instituciones tengan mayor visión. Bueno, pues imagínense a nivel de los beneficiarios, entonces hay una cultura que tenemos que ir cambiando. Sin embargo, innovar implica transformar no sólo en los productos, sino en la manera de hacer las microfinanzas. Se observó un impacto positivo e importante en nuestra población beneficiaria con la implementación de los componentes de los productos innovadores, los cuales nos permitieron identificar áreas de oportunidad y aprendizaje sobre la innovación de productos. Por eso la importancia de haber esto iniciado cuanto antes. Primera conclusión. El crédito individual fue el producto con mejor adaptación a la innovación y por otra parte el crédito grupal en algunos casos requirió un mayor periodo de adaptación. Es claro que los productos grupales están en crecimiento, los individuales están más consolidados. Segundo, los pagos ajustados en periodos cortos de tiempo pueden presentar cierta dificultad en la comprensión del esquema y existen áreas de oportunidad para una adecuada implementación del componente. Es muy poco el tiempo su duración. Sin embargo, también hay reacciones positivas de beneficiarios bajo la metodología grupal y mayormente en la metodología individual. Existen áreas de oportunidad en la implementación del componente de asesoría durante la vida del crédito debido a cierta resistencia de los beneficiarios para disponer de tiempo para capacitarse. Ryan nos decía eso, el tiempo es muy determinante para las personas y es difícil contar con esa aceptación y más en sesiones continuas. Sin embargo, también se tienen casos de éxito en donde los beneficiarios quedaron muy satisfechos con el recibir una asesoría, además de fortalecer el vínculo cliente. Cuando hablamos de capacidades, tenemos que considerar tres aspectos. El tipo de gente al que estamos llegando y ahí se requiere conocerlos mucho, decía Ryan. Si quiero trabajar con mujeres, pues tengo que conocerlas. Si hay un área de oportunidad, las microfinancieras han generado mucha información, pero no la han sistematizado. ¿Qué le duele a cada persona para entonces la capacidad que queremos elevar? Pues especializarla, ¿no? Son costos, son ventas, es diseño, es un aspecto personal, en fin. Y también capacidades en la metodología. Es importante considerar que los promotores de crédito requieren un periodo de adaptación para la implementación del componente de asesoría, de forma que puedan impactar mejor, en mejor forma a los microempresarios. O sea, el perfil de los promotores no necesariamente es un perfil de capacitación. Y en algunos casos disminuyeron incluso su productividad, pues porque tienen todo un esquema de productividad que ahora el dar temas de capacitación, pues les implica otra rutina. Como aprendizaje, pareciera que para una IMF pequeña no es rentable el tener un área de capacitación en sustitución de que la capacitación la den los promotores. Sin embargo, un componente de este tipo en el tiempo se convierte en una inversión que implica un intercambio ganar-ganar, ya que con una adecuada implementación se fortalecen los vínculos entre el microempresario y la IMF. Y eso es cierto, ¿no? Se requiere plazo mayor para que las capacidades den resultados. Por último, es importante resaltar que antes de la implementación se revisen los procesos de la microfinanciera, con el objetivo de generar las condiciones adecuadas para operar un proyecto de esta naturaleza. Con ello se cubrirían las necesidades tanto de la microfinanciera como de la población beneficiaria. Aplaudimos que PRONAFIN esté pensando en cómo mejorar las condiciones de los microempresarios, pero también es cierto cómo mejorar las condiciones de las microfinancieras. Este tipo de innovaciones efectivamente requiere muchas adaptaciones operativas de sistemas, de logística. sin embargo, para la microfinanciera es clave tener un mayor tiempo en sus mismas líneas de financiamiento. Creo que ahí es algo que también se tendrá que pensar un esquema quizás, si no es posible.